Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Es por esto que esta persona sabe de ese tema, es por esto que los invitamos a que los llamen, le pregunten, cuenten también sus experiencias. Hoy vamos a tocar un tema muy delicado, nos duele muchísimo, pero hay que hablarlo, hay que hablarlo con tranquilidad, hay que hablarlo con claridad. Muchas personas están solas en el mundo y más los adolescentes, y algunos de ellos están atentando contra su vida. Entonces, esto es un llamado no solamente a los chicos, y no es para juzgarlos. Cuando una persona comete suicidio no es para juzgar a la familia, a la sociedad, es para tener una mirada más misericordiosa, para entender qué es lo que está pasando y para revisar esas alarmas, esas alertas que nos pueden dar. Entonces, vamos a entender todo esto, lo que pasa con el suicidio, y lo que pasa con el suicidio con los adolescentes. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 800 mil personas mueren por suicidio cada año. Andrés Felipe, muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos. Pari, hueleando con vos, Natalia, y pari, hueleando con vos. Como todas las tardes, les damos la bienvenida. Sí, señores, muy puntuales a este consultorio. Todos los días tenemos la fortuna de cambiar de temas. ¿Por qué lo digo como fortuna? Porque es un consultorio un poquito más amplio, Natalia María. Unos días hablamos de salud, donde incluimos, como hoy, salud mental. Usted ya lo ha mencionado, el suicidio en adolescentes. Pero otras veces nos vamos por los temas jurídicos, por las diligencias, por los trámites que necesitan de esa atención de los especialistas que usted mencionó, que se hacen aquí con nosotros para responder las llamadas de los televidentes. Línea telefónica, la insistimos, 2, 68, 60, 33, y otros días, pari, hueleamos, de ciudad. Sobre todo esa transformación social, esos avances que tenemos en diferentes ámbitos de nuestra Medellín, a partir de usted, como ciudadano, de lo que puede hacer por nuestra ciudad. Pero entonces, Natalia, yo quiero retomar precisamente lo que usted nos estaba contando. Nosotros, en Pari, hueleando más que hablar de las cifras, usted dice, 800 mil personas, nosotros también tenemos que insistir, esas personas, 800 mil, son muchas en el mundo, pero si nos preocupamos, si hablamos que en esas edades, entre los 15 y los 29 años de edad, es la edad donde se dan más casos de suicidio también en el mundo, también por esas cifras de la Organización Mundial de la Salud. Porque estaba diciendo, más que cifras, nosotros lo que necesitamos como medios de comunicación es de la sensibilización, no solamente de las personas que están pensando en cometer suicidio, sino de ustedes que están ahí, de los familiares. Imagínese usted, si tiene un familiar en esas edades o en cualquier otra edad, y usted está notando en esos unos cambios de conducta. De pronto se están aislando, se están alejando, están a veces con unas tendencias diferentes con su ánimo. Entonces, hoy es el programa, no para generar alertas, no para que seamos negativos, pero sí una alerta positiva, precisamente para disminuir estas cifras, y ojalá algún día podamos decir, tendencias cero con el suicidio. Muy difícil, pero todas las iniciativas están aquí, precisamente desde la institucionalidad, desde el sector público, desde el sector privado, y nosotros como medios de comunicación, uniéndonos, uniéndonos más bien para que bajemos esas cifras. Nuestra línea telefónica es 268-6033. Hable con nuestra invitada, converse con ella, ella es psiquiatra, no tiene que decir su nombre, no tiene que decir su barrio, pero si usted se está sintiendo solo en esto, o sola en este momento, pues aproveche este consultorio que de verdad es con mucho amor que tenemos a esta persona hoy para hablar del suicidio. Vamos a hablar entonces con Juliana Lotero, sí señor. Y permíteme un momentico, qué pena que le interrumpa, porque no solamente esas personas, si usted de pronto es uno de sus familiares y está percibiendo, o nunca lo había percibido, y se va a preocupar por el tema, también llame, sí, para que extendamos un poquito esas llamadas del día de hoy. Es el tema para todos. Sí señor. Juliana Lotero es psiquiatra, trabaja en la Secretaría de Salud, ella es médica de la Universidad del CES, se especializó como psiquiatra también en la Universidad del CES, tiene entrenamiento en terapia dialéctica comportamental, DBT, es psiquiatra actual de la Clínica del CES, referente de salud mental de la Secretaría de Salud de Medellín. Juliana, muy buenas tardes. Pari, voliando con vos. Muy buenas tardes a ustedes, gracias por esta invitación, estoy muy contenta de estar acá este día, y de hablar este tema que es muy importante para todos, y pensarlo desde la prevención, desde un lenguaje positivo, de pensar qué podemos hacer para que esta conducta sea mirada de otra forma. Muchas gracias Juliana. Primero expliquemos qué es la terapia dialéctica comportamental. Bueno, te cuento, resulta que cuando terminé mi especialización de psiquiatría en el CES, yo estaba terminando los últimos meses, y venía muy inquieta con lo de la conducta suicida, y nos pasa a los psiquiatras que hay personas que frecuentemente dan consulta de un psiquiatra, un psiquiatra, un psiquiatra, con esta problemática, y a veces lo abordan, pues, y uno se siente como que no va a poder manejar esta situación. Entonces, encontré en esta terapia que se llama terapia dialéctica comportamental, una forma de tratar a estas personas. Es una terapia de tercera generación, ¿qué quiere decir eso? Las terapias de segunda generación es la terapia cognitivo-conductual. En las personas que tienen conductas que son disfuncionales, esa terapia muestra eficacia. Pero cuando hay un trastorno límite de la personalidad, hay una depresión crónica, hay un trastorno de la conducta alimentaria, o hay un consumo de sustancias, esta terapia ha mostrado que es efectiva en los estudios que se han hecho en el mundo. Es una terapia que fue creada, que esto es lo más bonito, por una persona que se llama Marshall Niham, que era una psiquiatra que vivía en Estados Unidos y tenía frecuentemente intentos de suicida. Y hacía terapias con otros psicólogos y veía que no le funcionaban. Entonces, ella misma creó esa terapia para ella y empezó a hacer como todos los estudios para poder ver que sí funcionaba. Pero entonces, ¿qué hacen en la terapia? La terapia, entonces, tienen un terapeuta individual, las personas que tienen entonces estas conductas, en donde van cada semana a ver qué es lo que les dispara la conducta y poder hacer modificación. Sabemos que cuando hablamos del intento suicida, pues hay que ver una cadena de eventos y ahí eso es una conducta. Entonces, hay que ver qué es lo que la está disparando. Entonces, en la terapia individual lo que se hace es ver qué es lo que le dispara a esa persona, la conducta suicida y tiene un grupo de habilidades. Porque sabemos que una forma de fortalecer y de prevención es dar habilidades para la vida. Entonces, se dan habilidades, pero desde otro enfoque. Habilidades de efectividad personal, habilidades de tolerancia al malestar, camino del medio, que es como aceptación y una muy importante que se llama mindfulness, que es atención plena. Entonces, esto hace que la persona vaya mejorando sus conductas o reaccione de una forma diferente cuando se presenta una situación estresante. Este grupo, yo trabajo con el grupo que se certificó para esa terapia, que estamos en el Tesoro, y hay otro grupo en Bogotá. Hasta ahora la terapia no ha sido como implementada, pero es una de las estrategias que para futuro sería como que poder implementar en todas partes y la gente pudiera adquirir esa terapia. 2-68-60-33. Ya saben entonces a dónde vamos a llegar, incluso de pronto qué tipo de terapias se pueden sugerir, pero vamos a ir un poquito más allá. Si ustedes nos llaman a esa línea telefónica, la reitero. 2-68-60-33. Usted nos decía ahorita, Juliana, ha reiterado muchas veces la palabra conducta. Y cuando encontramos la información, hablamos de conducta suicida. Cuando nosotros estábamos en el colegio, sobre todo los más grandecitos, para que nos ayude a aterrizar un poquito ese concepto, a uno le calificaban en conducta. Le decían, no, tiene cero en conducta. Incluso hasta había una frase que decía sí. Pero no, realmente sí estaban muy pendientes de cuál era la conducta que uno asumía en el colegio. Estoy haciendo esta alusión porque cuando hablamos de una conducta suicida, de pronto a esos televidentes que ya están un poquito más grandes, que ya tienen hijos, que ya tienen sobrinos, o ellos mismos también, de pronto no han percibido esas situaciones porque no entienden que hay algunas condiciones, hay algunos contextos que hacen que esa conducta posiblemente sea repetitiva. Entonces, qué rico que nos ayudara a entender ese concepto de conducta y de conducta suicida. Había como una creencia de que el suicidio es una enfermedad, pues es una de las creencias que tiene todo el mundo. Entonces, si hace un intento de suicida, eso es una enfermedad. Hay que saberlo diferenciar. Las personas que hacen intentos de suicidio puede que tengan una depresión. O sea, el 80% o entre el 40% puede que tengan una depresión, pero el resto no. Es algo que está generando esa conducta, ¿cierto? Entonces, por eso es que uno no manda un medicamento para un intento suicida, porque hay que ver si tiene una depresión asociada o es otra situación que lo está desencadenando. Entonces, por eso hablamos de conducta. ¿Por qué se empezó a hablar de qué es una conducta? Porque hay personas que de pronto el intento lo vienen planificando, pero hay personas que no, que impulsivamente reaccionen. Que uno les pregunta como en la cadena de eventos qué es lo que pasó y puede que los papás te dicen no, al otro estaba súper bien en la mañana, yo no creo que no pasaba nada, yo no lo veía mal y puede que en la tarde haya hecho la conducta, ¿cierto? Que haya sido algo impulsivo. Es algo impulsivo. Entonces, por eso empezamos a hablar que es una conducta, no una enfermedad. Y también es quitar ese mito de que las personas que se suicidan o que hacen intentos de suicidio, pues entonces son enfermos mentales, que la creencia que se tenía, entonces tienen que estar, pues no pueden continuar como con su vida. Y eso es un estigma, eso no es verdad. Las personas que tienen un intento de suicidio, si tienen una depresión, se trata la depresión y continúan su vida. O si es la conducta disfuncional, que es la conducta suicida, pues ver qué le está generando esa reacción, esa situación, para que reaccione de otra forma diferente en situaciones que sean vitales o estresantes. Generalmente ese es el caso. ¿Qué es lo que les precipita a esta conducta? Siempre hay como una razón o algo. Lo que diríamos es un detonante. Un detonante o un precipitante. Juliana, he leído que a los chicos los está disparando mucho, es que todo se les está dando, se les está dando muy rápidamente. En un momento en donde parecieran como tan conectados a todos estos aparatos, están conectados todo el tiempo y pareciera que están con otra gente, ellos se sienten muy, muy solos. Entonces expliquemos qué es lo que le está pasando a estos chicos, a esta generación, que no sabe de pronto hablar, no sabe decir que se sienten angustiados, tristes o solos, pero se saben conectar todo el tiempo. Ese es un tema importante, porque cuando uno empieza a meter redes, las redes, yo digo, son buenas y son malas. Y el celular es bueno y es malo. Son una generación que nació con otras cosas. También tienen que entender que ellos nacieron en otras cosas y que todos lo tienen ahí. Entonces, si necesitan una consulta, tienen para dónde buscar la información, tienen el internet y todo eso. Las redes no son malas ni buenas, hay que saberlas utilizar. Siempre he dicho que es buscar una buena forma de utilizarlas. ¿Qué pasa? La conducta suicida o el intento suicida, una de las poblaciones que tienen más riesgo son los adolescentes. Ciertos que están como en la parte que tienen mayor riesgo de tener esta conducta. Se ha visto que de pronto es por esta baja tolerancia al malestar, de no lidiar con las situaciones estresantes, porque cuando uno ve cuáles fueron esos precipitantes, cuando desde uno, por ejemplo, desde Secretaría de Salud, que uno desde vigilancia epidemiológica puede hacer el análisis de los casos, uno ve que uno de los precipitantes en adolescentes es dificultad en las relaciones con pareja o pérdidas académicas. Entonces, no poder lidiar con ese malestar, la baja tolerancia al malestar, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacer? Poder manejar y dar habilidades para que manejen esa tolerancia al malestar. Las redes nos pueden servir en ciertas cosas, ¿cierto? Si de pronto en un momento estás enojado o te sentís muy triste, bueno, busquemos en las redes cosas que sean positivas, ¿qué es lo que más te gusta? A mí me gusta una canción que es la que me hace sentir o yo con esa viajo a otra parte, me siento muy bien. Entonces, ahí me sirve, en las redes me sirve el celular, ¿cierto? o no, es que yo me siento muy triste y cuando yo no tengo nada que hacer yo empiezo a pensar, pero en el celular se pueden meter, no sé, a ver un video de cocina que les guste o cómo hacer alguna cosa, ¿cierto? Es buscar cómo manejar las redes, que sean protectoras. Los adolescentes, yo creo que están, yo también estoy de acuerdo, están muy solos, pero yo creo que están solos y va desde la familia. Yo creo que una de las estrategias es fortalecer la familia. Creo que las familias están, no sé, fragmentadas. Creo que nos ha tocado que estas familias de ahora tengan que vivir un montón de cosas que son externas, ¿cierto? Pues tienen que salir a trabajar, hay muchas situaciones económicas, o sea, muchas cosas que lidian esas familias y creo que es fortalecer una forma de comunicación entre ellas, que no haya, pues como lenguaje entre ellos agresivo, ¿cierto? O sea, más de apoyar a la otra persona. Yo creo que es fortalecer a la familia, yo creo que si no se sentirían solos, estarían acompañados y sería como un factor que no sería precipitante para la conducta social en los adolescentes. No dejemos pasar este fortalecer a la familia porque después seguimos con las alertas, con los síntomas. ¿Cómo la fortalecemos? Pero ejemplos, no solamente, ya dijo, desde tener un trato armónico, no violento, eso es importante, ¿cómo más lo podemos fortalecer para que nuestros televidentes empiecen a aplicar estos consejos? Primero les quería contar que Medellín tiene una estrategia que es muy linda, a mí me ha parecido muy linda, que se llama Familias Fuertes y Resilientes, que lo que busca es que esas familias salgan adelante, que a pesar de la adversidad salgan adelante. Esas familias lo que hacen es fortalecer estos vínculos. Vamos a dejar ahí y vamos a trabajar muy bien esta estrategia que ustedes tienen, no queremos que lo hable muy rápido, nos vamos a ir ya mismo a un corte y volvemos entonces con Familias Resilientes. Estamos parigüeleando con vos, estamos hablando del suicidio en los adolescentes. Ya volvemos después de este corte a mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos parigüeleando con vos. Y hoy parigüeleamos de salud mental, lo hacemos sobre el suicidio en adolescentes. Pero mucho cuidado de una vez, me voy a devolver aquí, vamos a rebobinar. No importa que estemos hablando del suicidio en adolescentes, es el tema que planteamos, pero tampoco estamos excluyendo esta situación, que se estén dando esas alertas en personas que sean mayores, en esos familiares que están preocupados. Precisamente vamos a compartirle una inquietud a nuestra invitada, Juliana Lótero, que es psiquiatra de la Secretaría de Salud. Y para eso los queremos invitar, ser muy insistentes con que tenemos una línea telefónica 268-6033 para que nos llamen. Incluso les contamos, hemos recibido algunas de esas llamadas que no quieren salir aquí al aire, pero que por el interno, por la línea interna, no se están compartiendo los casos. Entonces, antes de recibir una llamada que está aquí ya pendiente, Natalia, para que ahorita la reciba usted, por favor, compartamosle a nuestra invitada, a Juliana Lótero, una inquietud que dejó planteada una televidente. Tiene un hijo de 49 años que ya ha tenido tres intentos de suicidio, incluso en este momento está en una institución mental, pero ella quiere conocer esa ruta porque todavía después de tres intentos no tiene la claridad sobre cómo proceder, sobre qué hacer, líneas de atención, por favor, para que le pueda dar ese soporte a esa madre. Bueno, entonces les cuento, la ruta que tenemos ahora como ciudad es la siguiente, entonces, si una persona tiene una idea suicida o realiza un intento de suicida, pues tendría que ir a su servicio de urgencias para ser atendido, ¿cierto?, para resolver, si es un intento, pues se resuelva esa situación médica, ¿cierto?, pero entonces, digamos que están en la casa, es un familiar, no sabe qué hacer, puede llamar a la línea 123 social que es de Secretaría de Inclusión, ellos van a contestar la llamada, son psicólogos y los van a orientar y dependiendo del riesgo que ellos vean en esa llamada, van a asignar de pronto una ambulancia o un móvil para que vaya por ellos y los lleve a urgencia, ¿cierto?, pero también tenemos la línea amiga que es de Secretaría de Salud que es de orientación, el teléfono es 444-4448, tiene un horario, 444-4448, tiene un horario de atención de 8 de la mañana a 8 de la noche y lo que busca es orientar, entonces, les van a decir qué hacer, qué estrategias hay de ciudad y qué otros proyectos hay, porque lo que tiene la alcaldía es varias estrategias que podemos ir articulando. Tenemos una llamada desde Santa Gema, Andrés Villa, muy buenas tardes, Pari, hueleando con vos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias, Felicita, nos podemos ver ese forma tan excelente. Muchas gracias, Andrés, adelante. Bueno, yo quería dar un punto de vista acerca del tema de la tarde que estaba interesante y es que muchos creemos en la ignorancia de que, digamos, que una enfermedad mental es algo que la persona pasa porque no tiene Dios en su corazón o porque es débil de mente y entonces en muchas ocasiones pensamos que no nos procede a nosotros. La salud mental es algo muy complicado en nuestro país y debemos usarle toda la atención natural. Yo como repito o como dije anteriormente de los ignorantes que cuando presentaba una noticia o alguien que se asustió decía, es que la vida como es de bonita y no la valora pero en realidad sí uno tiene que conocer un poco qué es lo que está pasando con nuestros familiares, con las personas que nos rodean. Tengo la oportunidad de leer un libro muy bueno que se llama Lo que no hace mi nombre de Piaz Boner. Ahí ya en ese libro la misma como fue el suicidio de su hijo una historia muy bonita y le da uno un enfoque crítico para saber y lograr entender un poco esa enfermedad. Entonces a modo de crítica es que nos reconozcamos un poco qué es esa enfermedad porque nosotros pensamos qué nos puede pasar y nuestra familia siempre está pasando por esa situación. Andrés muchísimas gracias por tu intervención por recomendarnos el libro has dicho algo muy importante una enfermedad mental toca a cualquier persona un momento doloroso en la vida le toca a cualquiera que nos esté viendo en este momento en Parigüeleando con vos y quiero retomar lo que estás diciendo porque celebró la Secretaría de Salud el mes de la salud mental y el 10 el día mundial de prevención del suicidio lo celebraron en septiembre y octubre entonces retomemos la llamada de Andrés y que hicieron también con la salud mental este mes para que tuviéramos un mensaje positivo y más prevención Andrés Villa muchas gracias por tu llamada tu intervención es súper importante porque estamos acá es para poder hablar de este tema desde una parte como positiva de prevención y son esas llamadas que lo hacen pensar a uno de que es importante romper estos mitos de cómo tú desde las personas o lo que tú has vivido o lo que te ha tocado cerca cómo has pensado que la enfermedad mental es importante y es importante hablar de ella entonces te cuento la Secretaría de Salud celebra el Día Mundial de la Salud Mental que es el 10 de octubre pero como el día de prevención del suicidio es en septiembre lo que se pensó es que los dos meses se hiciera lo que es prevención del suicidio qué dice la Organización Mundial de la Salud este año que le demos fuerza a hablar de este tema entonces sabemos que en el mundo cada 40 segundos una persona se suicida entonces lo que quiere la Organización Mundial de la Salud es que separemos como 40 segundos para actuar y qué quiere decir con actuar si es una persona triste pregúntale qué le pasa la persona del trabajo que está cercana a ti está llorando pregúntale qué le pasa es preguntar es hablar antes nos decían no, no pregunte que de pronto las personas se suiciden yo me acuerdo cuando empecé a estudiar medicina y de pronto psiquiatría decían no, no pregunte que de pronto usted le induce el pensamiento y se va a suicidar pero eso no es así usted tiene que preguntar porque si la persona tiene tanto malestar se siente triste y siente que una persona lo va a escuchar empáticamente va a hacer que de pronto se reduzca el pensamiento y se sienta acompañado entonces los invitamos a que estén como sensibilizados hablen de este tema pregunten a las personas si se sienten tristes esa es una forma de participar en este día tan importante 268-6033 hoy más que nunca somos insistentes con esa línea telefónica por favor llamen si ustedes están viviendo esa situación si ustedes de pronto están percibiendo en sus familias en sus hijos en sus allegados en sus padres de pronto que podría tener una conducta suicida entonces busquen esa alternativa no tienen que decir su nombre pero si busquen el apoyo aquí con nuestra psiquiatra de la Secretaría de Salud Juliana Lotero 268-6033 damas si yo les quiero pedir un favor ahorita dejamos un pendiente pero creo que lo podríamos dejar un poquito más adelante cuando hablamos de la estrategia de familias fuertes y resilientes les voy a pedir el permiso para que lo retomemos más tarde para analizar algo que usted acaba de mencionar la recomendación que nos hace de 40 segundos para actuar es de que seamos más proactivos de que estemos detectando todo el tiempo estoy viendo diferente a esta persona entonces no podemos dejar pasar cuál es el momento en este momento perdón para hablar de esos signos de alarma entonces en los que tenemos que estar tan tan atentos para que seamos muy descriptivos por favor y ustedes muy receptivos con lo que les van a decir aquí mucho ojo que eso puede ser con usted con su familia con quien tiene alrededor pero mientras nos da esos signos que tal si le bajamos un poquito y lo tomamos con cafecito ¿le parece? super bueno muchas gracias Natalia también cuéntenos entonces bueno entonces esos signos de alarma uno tiene que tener en cuenta que los adolescentes los signos son un poco diferentes ellos los signos son diferentes pero entonces en los adultos si la persona está regalando sus cosas personales cierto eso es un factor de alarma si la persona de pronto está aislada no quiere estar con su familia deja de participar de las reuniones familiares se encierra no quiere salir con sus amigas no se quiere arreglar eso es otro factor de alarma si de pronto deja de comer cierto o si come mucho son otros síntomas que pueden ser de ansiedad si lo ven ansioso es otro factor de alarma cierto si está irritable ese es otro factor de alarma estos son como los factores de alarma grandes pero también está si viene más o menos 15 días con el ánimo triste si expresa ideas de quererse morir eso es como el que aumenta más como la gravedad de la alarma si la persona verbaliza ideas de morirse ideas de muerte es una alarma importante o si la persona piensa que ya no hay un sentido para la vida dice no es que ya no hay nada para mí no hay una vida no tiene como un proyecto eso es otro factor de alarma entonces sería positivo para las personas que están en un momento difícil oscuro depresivo tener como empezar a hacer proyectos buscar a buscar algo en el futuro que quieran hacer que les guste una habilidad como usted decía ahorita para reanimarse y salir de ese momento tan difícil es súper importante tener un proyecto de vida eso es lo que uno los puede enganchar ese es el sentido de vida que ellos tengan un proyecto pero desde sus valores yo no le puedo pedir a una persona que su proyecto sea no sé ir a sembrar planticas pero nunca le ha gustado el ambiente o cuidar las matas entonces el proyecto de vida va enlazado sobre los valores de la persona y uno como sabe si la persona dice no es que a mí me gusta cuidar de la gente entonces bueno el proyecto debe ser de pronto cuidar de alguien de la familia ¿cierto? ir a visitar a un pariente que esté enfermo eso puede ser proyectos y ahí ya son metas a mediano y a corto plazo puede que el proyecto ya sea estudiar algo que tenga que ver con cuidado de otras personas ¿cierto? pero es enlazarlo ese proyecto se va enlazando a metas de a corto mediano y a largo plazo pero el que tengan un proyecto estructural es un factor protector 268-6033 para que paraguilemos hoy sobre el suicidio en adolescentes pero ya saben esto no tiene edad bueno Juliana yo no sé si la entendí bien pero creo que usted dijo ahorita que esos signos de alarma son muchas veces diferentes entre personas mayores y en adolescentes entonces ¿qué tal si si la entendí bien? sí ¿qué varía entonces en los adolescentes? los adolescentes a veces uno no sabe no los ve tristes los papás tienen que estar pendientes porque puede que no los vean tristes sino irritables entonces es uno de los síntomas síntomas diferentes en los adolescentes se ponen muy irritables y puede que eso sea una depresión entonces el que verbalicen ideas y esté muy irritable es un factor de riesgo bueno tenemos que tener entonces mucho cuidado con nuestros chicos con nuestros muchachos estar muy pendientes pegarnos la conversadita la pariboleadita con ellos con tinto con gaseosa atraigámoslos entonces para conversar de eso estamos hablando hoy en Pariboleando con Vos les quiero recomendar rápidamente antes del programa vi un TED está en YouTube y se llama ¿cómo salvar a alguien del suicidio? es de Jessica Wolf y ella dice lo que uno debe decir si está viendo que alguien se va a suicidar de pronto un vecino que quiere saltar de alguna parte o algo di simplemente no lo hagas tu vida es importante para mí no lo hagas tu vida es importante para mí ese es el mensaje que debemos decir cada vez que tengamos a una persona tratando de cometer suicidio estamos pariboleando con Vos estamos hablando del suicidio en adolescentes ya volvemos después de este corte a mensajes institucionales estás viendo Pariboleando con Vos y seguimos Pariboleando con Vos hoy Pariboleamos de salud mentado y lo hacemos sobre el suicidio en adolescentes pero también como lo hemos reiterado a lo largo del programa si usted de pronto ha percibido esta situación en usted o en alguna de sus personas cercanas no importa la edad hoy es el tiempo o el momento más bien para hablar con Juliana Lotero psiquiatra de la Secretaría de Salud llámenos a la línea telefónica 268-6033 y en segmentos anteriores Natalia teníamos previo una tarea no crea que se nos olvidó porque hay que hablar de esas estrategias que se están diseñando precisamente para la prevención del suicidio en la ciudad de Medellín y en una de ellas queda en evidencia que es fundamental el apoyo de la familia usted lo desienta de preparar de hablar del programa preguntar hablar comunicarnos estar haciendo la búsqueda constante con nuestros adolescentes con nuestros familiares sobre esas situaciones que estamos viendo que consideramos anómalas y pues vamos a retomar entonces una de esas estrategias la llamada familias fuertes y resilientes entonces cuéntenos un poquito que Natalia había dicho que la iba ah bueno permítame un momentico la vamos a dejar ahí pendiente porque hay que recibir ya una llamada nos están llamando desde Holanda muy buenas tardes para y goleando con vos Alberto Restrepo sí don Alberto ¿cómo le ha ido? sí ¿haló? don Alberto lo escuchamos perfectamente qué rico escucharlo desde Holanda ¿cómo le ha ido? muy bien por aquí pues es que siempre escucho programas de de mi tierra tanto de Telemedellín como de Antioquia ¿no? sí señor estoy viendo el programa ahora muy interesante por cierto y pues mi aporte quería hacer un aporte con relación a los jóvenes que es el siguiente vea el índice de suicidio de jóvenes en Europa radica con las informaciones que llegan por el celular o más que se llama sí señor entonces mi aporte sería no sé para tener en cuenta claro que seguramente ya no es fácil cortar eso porque ya ha cogido tantas raíces y sé que es muy difícil pero en todo caso hago mi aporte y la juventud si se lograra pues no sé desde las escuelas o quizás del kinder que llamábamos nosotros en nuestra generación sí señor enseñarles que si bien es cierto que es algo muy útil para estudiar y en fin pero también es destructivo lamentablemente pues hay que decirlo así sí señor entonces si los jóvenes entendieran esto creo que amnoraría los suicidios de la juventud sí señor eso en todo caso es mi aporte sencillo sí señor y felicitaciones por el programa porque ojalá la juventud captaran todos estos mensajes positivos don Alberto no don Alberto vea más que las felicitaciones la gratitud nuestra porque nos vea porque nos acompaña y desde aquí le vamos a dar un abrazo muy fuerte y bien caluroso de parte del equipo de Parigüeleando con vos para allá para el frío de Holanda y le digo no hay ninguna recomendación o aporte sencillo esos aportes son bastante valiosos para nosotros porque nos está dando una pauta para desarrollar aquí con Juliana Lotero la psiquiatra y es precisamente esa formación desde pequeños para el uso de todos estos medios los medios tecnológicos que algo hizo alusión ahora pero entonces aquí ya viene algo importantísimo también en la educación gracias por paribular con nosotros don Alberto bueno entonces les sigo contando sobre las familias fuertes y resilientes antes de sobre lo que nos dice don Alberto yo estoy de acuerdo con que hay que hacer un buen control como de los medios o sea hay que pensar que a veces pueden ser un factor de riesgo o un factor protector y cuando sean un factor de riesgo pues habría que retirarlo pero cuando son un factor protector hay que buscar como yo puedo incentivar un buen uso de estos y en los colegios y en las escuelas en el que se está haciendo para de pronto lo que nos está proponiendo hey miren si hay que utilizarlo pero hacerlo bien como usted lo está sugiriendo yo creo que en el colegio lo que hacen es fortalecer otras formas de comunicarse con ellos cierto el que sepan manejar las redes de una forma con con saberlo manejar o sea uno saber que puede haber riesgos de manejar esas redes pero que uno tiene que tener conciencia de que hay que saber la manejar adecuadamente cierto desde el colegio lo que hacen es fortalecer otras relaciones interpersonales que ellos puedan comunicarse con sus compañeros no solo por redes porque ahora así es que se comunican cierto entonces es como darles habilidades y eso es lo que se hace desde las instituciones educativas que se hacen habilidades para la vida y una tiene que ver con las relaciones interpersonales entonces es fortalecer esa forma y entre esas está el manejo adecuado del celular cierto igual en las escuelas de padres sea como el adecuado manejo que se tiene cara a las redes ahora sí cuéntenos que es familias fuertes y resilientes entonces familias fuertes y resilientes es uno de los proyectos que tiene la alcaldía de secretaría de salud viendo lo que les contaba de esta necesidad de que las familias fueran fortalecidas en estos cuatro años entonces se generó este proyecto este es nuevo de estos cuatro años y lo que buscaba es fortalecer la familia los vínculos los familiares las relaciones interpersonales cierto para poder mejorar la comunicación dentro de la familia porque uno yo les conté que uno de los factores precipitantes de la conducta suicida en adolescentes son pérdida de las relaciones de pareja pérdidas escolares pero también está la difusión familiar entonces había que fortalecer la familia y al fortalecer la familia también es darle habilidades a la familia para que ellos puedan manejar ciertas cosas de la educación es una educación con amor y límites yo doy amor estoy ahí acompaño sigo un proyecto de vida con ese adolescente pero también tengo que poner ciertos límites y en los límites va también las redes y el celular entonces es una forma de amor y límites cierto entender que hay que fomentar las consecuencias naturales cierto si perdió un examen pues habrá una consecuencia natural cierto pero pues el castigo la forma física pues no ya no funciona cierto es una forma de comunicación diferente entonces se potencia lo que es la comunicación asertiva dentro de las familias 268 6033 y si están tomando atenta nota pues póngalo así grandísimo que les ocupe toda la página creo que aquí está la base este es el eje precisamente del trabajo que hay que hacer con nuestros jóvenes amor y límites pero también cuando estábamos hablando del programa usted nos comentaba sobre otra de las estrategias esa estrategia con los adolescentes para impactar y lo hacían de diferentes modos ustedes hablaban de la estrategia universal una selectiva y otra indicada estas dos últimas la selectiva e indicada se hacían en familia yo sé que a mí no me suena a mí me suena enredado porque la idea es que usted nos lo desglose un poquito que es eso de esas estrategias para impactar a los jóvenes o a sus familias en estas situaciones la secretaría siempre preocupada por esta situación nosotros todo el tiempo estamos en mesas técnicas buscando las mejores estrategias y entre esas hacemos revisiones de las mejores estrategias para venir a aplicarlas a nuestro Medellín pues a nuestro municipio entonces uno de los que último que salió es que cada vez que se haga prevención hay que ver que sea prevención universal que es a todos o sea la estrategia que le impacte a todos que esa sería sensibilización y disminuir el estigma prevención selectiva sería ya una persona que tenga síntomas depresivos o tenga conductas de riesgo entonces en esa yo voy a introducir otras estrategias e indicar ya la persona que tenga intentos suicidas entonces yo busco otras estrategias para ello ¿cierto? nosotros tenemos varias estrategias que le apuntan a esas prevenciones tenemos una que es súper importante que es la de vigilancia epidemiológica que lo que busca es ver cómo está el proceso cómo está la conducta cómo está el intento suicida o el suicidio para ver estrategias entonces los datos llegan a vigilancia en vigilancia se analizan esos datos y ahí lo que se hace es que se saca un equipo psicosocial que va a la casa a la casa de la persona que intentó suicidar ¿cierto? y se hace como una intervención familiar y la persona que de pronto cometió un suicidio se impacta a la familia porque como esto moviliza muchas cosas y cambia esa familia es para generar como cierta aceptación y duelo de esa situación ¿cierto? entonces vigilancia vigila esas situaciones o ese evento que se presenta y utiliza esa estrategia Medellín tiene una cosa que se llama canal endémico Medellín preocupada por esta situación lo que hace es que en cinco años ha estado vigilando cómo se da el comportamiento puede que haya meses que aumente disminuya ¿cierto? que está como a lo esperado a nivel mundial y las estadísticas están en comparación a nivel mundial ha ido aumentando de esta problemática y Medellín lo sabe por eso cada vez nosotros somos juiciosos de buscar estrategias que nos impacten en eso segundo nosotros vemos los datos y analizamos por curso de vida porque no es lo mismo una estrategia que sea para adolescente que sea para adulto entonces de ahí vamos distribuyendo las estrategias recordemos recordemos que hay una línea amiga 444 444 48 si usted se siente solo depresivo necesita hablar con alguien allá hay un equipo que lo puede atender pero si está en un momento desesperado que cree que va a cometer suicidio o hay algún allegado que está viendo a una persona cometer este acto entonces inmediatamente llamar a la línea de emergencia 1, 2 y 3 en este momento se comunican a nuestra línea telefónica 268-60-33 desde la inmaculada John Benítez muy buenas tardes para y hueleando con vos muchas gracias señorita para saludarles y muy bueno por el programa que ustedes hacen ahí porque yo me veo en la necesidad porque ya soy un señor de 76 años bueno por una parte llevo por ahí 8 años con un vecino aquí encima claro que él es como marihuanero y todo pero he tocado todas las puertas que os queda la fiscalía la inspección el cuadrante el 1, 2 y 3 y a mí no me resuelven nada entonces como estoy viendo este programa creo que para mí para la edad que tengo a ver que no me siga de pronto más años me puede afectar la salud porque en una de esas yo quién sabe cómo saldría aquí de la casa y el día aquí en el cuarto y yo en el tercero y en una de esas pues si ofuscarlo no ofusco yo y me pueden hasta me puede hasta matar ese drogadito entonces ya que está la señorita ahí de su salud a ver en qué me puede colaborar ella o si pueden dar una cita a este muchacho pues yo ya he tocado todas las puertas que usted quiera tengo un folder lleno de papeles de todo lo que usted quiera y yo le digo que es por ruido y la autoridad no saque ni quiere el comparendo ni nada no no tranquilo que vea si vuelve a hacer vuelve lo mismo entonces no sé qué hacer mejor dicho se va enloqueciendo uno que le da usted sabe que una edad yo porque ya tengo pues soy más o menos un poquito aliviado pero en una de esas uno no sabe qué hacer don John pero lo que usted me dice es que lo está molestando a usted él lo molesta a usted los primeros dos años era una música día y noche eso se llamaba los cuadrantes llamaban aquí venían tres o cuatro policías en la noche eran por ahí tres o cuatro cuadrantes que venían nada que no que hay que poner denuncia en la fiscalía no que hay que poner inspección la inspección no hacía nada la fiscalía tampoco iba a procuraduría tampoco iba a otra parte a la gobernación y todo y eso pues uno toca todas las puertas que quiere ya ha tocado todas las puertas no falta sin ustedes no más don John muchísimas gracias por comunicarse con nosotros por paribular con nosotros ya Juliana le va a explicar qué debía hacer y sobre todo Juliana esas relaciones con los vecinos que también tanto afectan la vida en comunidad entonces John desde la Secretaría de Salud hay una ruta que es la ruta de las personas que tienen esta problemática del consumo de sustancias porque eso es una enfermedad es que puedan acceder al servicio de salud para poder que sean tratados e intervenidos y les pueda mejorar como la calidad de vida entonces desde salud lo que se tiene es la ruta que es exactamente de salud entonces lo que debe hacer es entonces hay un acceso a los servicios que queda en la parte de abajo de la Alpujarra esa sería una del sótano de la Alpujarra de la Alcaldía entonces allá puede ir acceder y poner como su caso y ya entonces se coge el nombre el teléfono y ya se activa como la ruta ¿cierto? y otro es por medio también de inclusión la Secretaría de Inclusión que tiene otras estrategias le pueden también ayudar en esa situación o sea que visiten de pronto el caso a ver qué es lo que pasa porque lo importante es como que la persona sea tratada por salud sería que la persona sea tratada por inclusión es mejorar como las relaciones externas que se están presentando ahí muy bien estamos parigüeleando con vos estamos hablando del suicidio en los adolescentes ya volvemos después de este corte a mensajes institucionales estás viendo parigüeleando con vos y seguimos parigüeleando con vos hoy parigüeleamos de salud mental sobre el suicidio en adolescentes sobre el suicidio en la ciudad de Medellín y lo hacemos con la psiquiatra de la Secretaría de Salud Juliana Lotero bueno y a don John Benítez pues que ahorita tuvo una llamada telefónica hablándonos de una situación que mezcla algo relacionado con la salud de uno de sus vecinos pero también con un tema de convivencia pues nuestra invitada Juliana Lotero le estaba dando alguna recomendación de comunicarse con la Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos le vamos a suministrar don John por favor coja papel y lápiz le estamos dando tiempo ahí para que tome entonces atenta nota hay una línea de atención a la ciudadanía que es la línea 44 44 144 se la repito don John la línea de atención a la ciudadanía 44 44 144 también se podría comunicar con el 385 55 45 se lo repito 385 55 45 extensión 54 05 o también nos recomienda Juliana una pues aquí aparece la línea sería escribir un correo una PQR es una petición queja o reclamo a este correo don John secretaría punto bienestar social arroba medellín punto gov punto co secretaría punto bienestar social arroba medellín punto gov punto co y tenemos otra llamada telefónica Sandra Cabezas desde Belén Sandra muy buenas tardes Pari hueleando con vos muy buenas tardes ¿cómo están? muy bien ¿y usted? muy bien gracias adelante Sandra si mira yo soy psicóloga de profesión y realmente he visto pues me gustó mucho este tema que están tratando el día de hoy y sumo como una forma de opinión de la parte también del impacto que tienen las redes sociales en esa parte no sé si ustedes han enterado en la parte de retos que ponen a los adolescentes en retos digamos que son casi mortales son como comunidades muy pequeñas que forman por ejemplo el que sea capaz de hacer un ejemplo e inyectarse con diferentes jeringas infectadas de VIH SIDA se gana tanto dinero y así son retos que son y muchos llegan hasta la parte de la muerte y eso se ve mucho lo he visto en un programa de esos en Bogotá y también aquí en Medellín pero todavía no ha llegado gracias a Dios eso pero sí es muy fuerte como el impacto que tienen en las redes sociales y esos retos esos juegos que para los chicos adolescentes no tienen como digamos esa mentalidad de la gravedad de lo que están haciendo que pueden atender con su vida ¿cierto? entonces quería como no sé si la doctora sabe un poco acerca de eso claro que sí muchísimas gracias Sandra por su intervención por pariboliar con nosotros estábamos discutiendo eso con un grupo de amigas ellas son psicólogas y alguien nos decía una de ellas nos decía esos retos la persona uno de los retos que hicieron a la persona la entrevistaron y decía pues yo hice ese reto para ver qué tan acompañado estaban los chicos los chicos del mundo si ese chico tiene a alguien cercano esa persona se tiene que dar cuenta que él necesita ayuda que él no puede continuar el reto entonces ahí están las alertas para nosotros los adultos los acompañantes los abuelos los tíos que estamos alrededor de los adolescentes muchas gracias Sandra por pariboliar con nosotros hablemos de los retos Sandra gracias por tu intervención tienes toda la razón o sea ahí es cuando yo digo que las redes son un factor de riesgo ¿qué ha pasado? que a veces se dan estos retos y los chicos siguen y van titulando van aumentando 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 la gravedad hasta que puede llegar pues a un desenlace pues fatal que es lo que no queremos y una de las invitaciones cuando yo digo fortalecer la familia y que los padres estén pendientes a veces es ver qué está haciendo mi hijo en las redes o sea si es que busca algo que le gusta que eso es la motivación o es que está viendo redes porque está siguiendo un reto o algo yo creo que esa es la supervisión que nosotros pedimos como los padres o sea estar pendiente de qué redes ven con quién se comunican cuáles son como los gustos qué es lo que le gusta a mi hijo ¿cierto? si yo estoy viendo que de pronto está siguiendo cosas en el Facebook o sea ya es un asigno de alarma es sentarme a hablar con mi hijo y ver si entonces tengo que llevarlo entonces a un médico a un servicio de urgencias dependiendo del riesgo que tenga o a una consulta con psicología o psiquiatría ¿cierto? pero eso que dices es súper importante es decirle la parte que yo le digo mal a las redes y que hay que saberlo manejar como los padres que somos o sea fortalecernos en eso y estar supervisando o sea con un buen diálogo con el hijo pero también hay que supervisar Juliana nos quedan dos minutos de programa y es momento de sacar conclusiones y de pronto de recapitular un poco lo que usted considere que son esas ideas centrales las que nos debemos quedar los televidentes de Pari Volando con vos por favor bueno entonces como lo que podemos resumir acá es que acuérdense que la conducta suicida no es una enfermedad pero sí puede haber un trastorno más o menos entre el 40 o el 60% de las personas pueden que tengan una depresión ¿cierto? entonces si tengo una depresión yo tengo que descartarla existe también como factores de riesgo que sean hereditarios si hay un riesgo alguien en la familia se ha suicidado pues ese es otro factor de riesgo que yo tengo que tener pendiente ¿cierto? o si hay depresiones o trastornos en la familia pues puede haber otro riesgo eso no quiere decir que todas las personas que tengan una persona que tenga un trastorno en la familia pues yo lo vaya a tener ¿cierto? pero hay una expresión genética que hay ahí puede que a veces se precipite o puede que no se manifieste ¿cierto? pero es tenerlo en cuenta que la conducta suicida lo importante es descartar depresión porque la depresión necesita un tratamiento ¿cierto? entonces es uno de los puntos importantes otro es tener los signos de alarma pendientes o sea si yo veo a mi hijo que está triste o está irritable si aísla no habla o verbaliza ideas de quererse morir dice que no hay un futuro ideas de desesperanza eso es otro punto importante tercer punto tener en cuenta la ruta si yo veo que hay un riesgo suicida o la persona tiene ideas suicidas lo importante es que vaya a su servicio de urgencia ¿cierto? para poder ser evaluado por medicina y determinen si necesita psiquiatría o psicología o si yo lo veo como con una alteración en el ánimo que es persistente entonces me hará para llevarlo por consulta externa a que me lo evalúe entonces psicología o psiquiatría esos son los signos importantes y otro de los puntos es que Medellín está preocupada por esto que nosotros los estamos acompañando desde la Secretaría de Salud vigilando y buscando las mejores estrategias desde la prevención que es lo que nosotros hacemos para poder ir mejorando ciertas cosas de la conducta esos son los puntos no sé si de pronto la línea amiga recordemos entonces la línea amiga 4444448 4444448 no se quede callado no se quede solo no se quede triste no se quede solo hay una línea amiga 4444448 para que le diga qué hacer y en caso de emergencia 1, 2, 3 Juliana Lotero psiquiatra de la Secretaría de Salud muchísimas gracias por paribolear con nosotros muchas gracias a ustedes por esta invitación bueno y a ustedes también por aceptar esta invitación y acompañarnos todas las tardes de 4 a 5 de la tarde para paribolear paribolear con nosotros pero nosotros también tenemos otra invitación hacia ustedes y es que lunes y viernes después de pariboleando no se pueden perder a Luis Alirio Calle con Yo Si Sé Quién es Usted y con toda la programación de Telma de Bellín siempre con vos y ¡Suscríbete!